Demanda de reparación directa. Un artículo digno de ejemplos de minutas, hoy vamos a hablar de la demanda de reparación directa, no olvides que, el modelo de minuta está incluido en el artículo, un poco más abajo. Empecemos con saber qué es reparación directa. Cuando una persona se crea o es lesionada o afectada. Podrá interponer ante un ente jurídico administrativo, donde interpone la demanda de reparación directa por reparación por los daños causados, y se indemnice como corresponde. La típica acción de indemnización del afectado extracontractual es responsabilidad del Estado. Sentencia C644-11. Causas para iniciar una demanda de reparación. Una acción de demanda de reparación directa se podrá iniciar ante los medios de control, por afectación de las siguientes causas. Cuando el Estado es causante del perjuicio, acción. En caso de inactividad de entidades públicas, causales de un perjuicio, omisión. Si la administración se encuentra en ejecución de una orden emitida, dentro de un acto administrativo, operación administrativa. Ocupación temporal o permanente de un inmueble. En todas las causas de perjuicios de entidades públicas. ¿Dónde interponer la demanda? Cumplido el requisito de intentar la conciliación. Dependiendo de la cuantía. Es posible presentar demanda de reparación directa. Este tipo de demanda ante el tribunal administrativo o juzgado administrativo del lugar donde se produjo la acción o omisión causante del daño. O del domicilio o sede principal de la entidad demandada. Modelo de demanda de reparación directa. Esta minuta es útil, para interponer una demanda de reparación directa en Accidentes de tránsito Error judicial Contra el Ejército Nacional Por falla de servicio médico En caso de falla en el servicio Por huecos en la vía Por desplazamiento forzado, contra la Policía Nacional, en contra del INPEC, en caso de daños y perjuicios, en fin, para demandar el Estado y solicitar la indemnización de vida y consolidad Descargue el modelo de minuta desde el enlace de la descripción